En el marco del programa Abre Tus Ojos del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia, la Policía Nacional viene adelantando campañas preventivas en las diferentes instituciones educativas del municipio, con lo que se busca contrarrestar los delitos sexuales, el abuso infantil, entre otros, los cuales afectan y ponen en riesgo la vida e integridad de los niños, niñas y adolescentes. Abre tus ojos significa que los estudiantes tienen que abrir los ojos a todos esos factores de riesgo, a los cuales están expuestos en los diferentes centros educativos y en el entorno como tal. El Grupo de Infancia y Adolescencia viene desplegando ciertas actividades en cuanto a la prevención en diferentes centros educativos con el programa Abre Tus Ojos, en cuanto a prevenir delitos sexuales, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y la violencia escolar como tal. Y asimismo también se están realizando actividades de vigilancia y control en cuanto a entornos educativos con la finalidad de prevenir la venta y el consumo estupefaciente alrededor de los centros educativos. Asimismo también se están realizando custodias en la salida e ingresos de los estudiantes con el fin de prevenir todo hecho que afecte la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Lograr tener un control de las conductas de los menores en las instituciones le permite a las autoridades tener en cuenta cuáles son las rutas de acción que se deben implementar en los diversos casos que se presentan. Asimismo señalan que vienen realizando estrictos controles a los establecimientos abiertos al público donde se les está permitiendo el ingreso a los adolescentes, quedando expuestos aún sin número de sucesos.